Muy buenas a todos sataneros, bienvenidos aquí a Portal Satano Nubo Unboxing de Amiibos en el que le vamos a echar una figura a los tres Amiibos que acaban de salir de la saga Smash Bros, pertenecientes a la línea de Smash Bros, que como ya sabéis han sido los Ice Climbers y bueno, pues ya vistos desde la caja hay que decir que impresionan bastante la calidad de los Amiibos, ha mejorado una barbaridad, hay que decirlo. Ha mejorado sobre todo en lo que es la línea Smash, ¿vale? Porque la línea Smash Bros sí que es cierto que dejaba un poquito que desear, sobre todo al principio, ¿no? Con el paso del tiempo han ido mejorando y mejorando y bueno, ya los últimos Amiibos que habíamos visto de Ridley, de Lying Clean y de Wolf, pues estaban muy pero que muy bien, muy conseguidos y la verdad es que no paran de mejorar, no paran de mejorar y mejorar y eso es una cosa que está bastante bien, ¿no? Que Nintendo no se estanque en hacer Amiibos un poco más, un poco tan reguleros como los que hacía al principio, sino eso, que cada vez se esfuercen más. También es verdad que el precio medio de los Amiibos antes eran 13€, ahora son 15, lamentablemente, pero también es verdad que la mejora de calidad pues se nota, sobre todo, bueno, pues en Amiibos como King K. Rool que el nivel de detalle pues es bastante tocho o como la planta piraña, pero bueno, vamos a sacarlos de las cajas, ¿vale? Y les vamos a echar un vistazo uno a uno por allá a cada uno de ellos y vamos a ver qué tal están, ¿vale? Así que vamos para allá. Bueno, aquí ya los podemos ver por fin fuera de sus cajas, fuera de las cajas de los Amiibos y vamos a echarles un vistazo uno a uno, ¿vale? Pero lo primero que podéis ver, pues eso, que están muy bien en el nivel de detalle, la pintura está muy bien conseguida, está muy pulida, no hay imperfecciones como solía haber al principio, todo está bastante bien conseguido, fijaos incluso en los dientes, ¿no? De King K. Rool están muy conseguidos en el ojo pipo, pero bueno, ahora los vamos a analizar uno a uno y vamos a empezar pues con el primero de ellos que tengo aquí, que son los Ice Climbers, ¿vale? Así que voy a retirar estos y vamos a echarle un vistazo a los Ice Climbers, ¿vale? Que como podéis ver, pues son Nana y Popo y lo cierto es que están muy conseguidos, incluso lo que es el detalle de la madera del mazo, como podéis ver, está muy muy bien conseguido, ¿no? Yo creo que han hecho un trabajo excelente. Y una de las cosas que más me ha molado de este amigo cuando lo ha sacado de la caja porque no me había dado cuenta cuando estaba en ella, es precisamente esto. Este detalle, que bueno, como ya sabéis es hielo, los Ice Climbers, hielo, tiene sentido, no me había dado cuenta cuando estaban dentro de la caja y bueno, pues al sacarlos pues ha sido una sorpresa agradable ver que incluso los Amiibos pues les están poniendo hasta efectos, ¿no? Como vimos en el de Ridley que tenía ese dash, está bastante guay, ¿no? Está bastante bien conseguido. Y bueno, pues lo que son los Amiibos en sí, fijaos en el pelo, en las caras que tienen, que sí que es cierto que los Ice Climbers son relativamente sencillos, no tienen demasiada complejidad a la hora de hacerlos, pero joder, pues está muy bien, ¿no? Incluso los detalles de la suela de las zapatillas o botas de escaladores que tienen, lo que es la ropa, lo que es el pompón de la capucha, de las mangas, absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo muy bien conseguido. La verdad que sí. Han hecho un grandísimo trabajo con este amigo. La verdad es que me ha gustado. Yo no soy muy fan de los Ice Climbers como personajes, pero joder, han hecho un muy buen trabajo, hay que decirlo. En fin, vamos con el siguiente, vamos a retirar este y vamos a acercarnos a la planta piraña que ahora mismo viene siendo el deseo húmedo de muchos, ¿no? De muchos jugadores de Smash Bros. Y la verdad es que fijaos, ¿no? Fijaos en la locura, ¿no? Del detalle que tiene la boca incluso. Lo que es el esculpido de la boca, ¿vale? El modelado que tiene. Está muy bien conseguido. Incluso podemos ver ahí como un poco de la anatomía, ¿no? Está muy bien conseguido. Fijaos en la pintura, las hojas, la maceta, incluso tiene la textura de tierra. Ahí dentro, la diferente textura, bueno, de lo que sería la maceta en sí. Está muy, muy bien trabajada. No tiene mucho misterio tampoco porque no deja de ser la planta piraña, pero oye, para ser un amigo de la planta piraña está súper, súper trabajado. Estoy muy, muy contento, de verdad, con estos amigos. Muy, muy contento. Fijaos qué bien se ve, de verdad. De verdad. Que se sigan trabajando así todos los amigos. Además, este es uno de los, tengo que decirlo, ¿eh? De verdad. Es uno de los mejores amigos. Es verdad que el diseño es simple, pero es uno de esos amigos que no le encuentras imperfecciones por ningún lado. No tiene las típicas líneas que separan la cabeza en dos partes o esas cosas. Y si están, están muy bien camufladas porque, bueno, existe, ¿no? Está ahí, como podéis ver. Pero bueno, está muy bien camuflada. De hecho, la cámara lo capta así de cerca, pero no es una cosa que se vea a simple vista, de la que te percates a simple vista. No sé. Está muy, muy bien trabajada, de verdad. Me gusta mucho. Me gusta mucho lo que ha hecho Nintendo con este amigo. Y la verdad que sí. Contentísimo. Contentísimo, de verdad. Y bueno, pues aquí tenéis la planta piraña, el Ice Climber, Yooka Laylee. Y vamos con el último de todos, que personalmente, personalmente, es el que más me gusta. El que más me ha sorprendido. Porque hay que decir que es uno de los amigos más grandes en cuanto a la línea de Smash. Sobre todo, probablemente sea el más grande. Es más grande que Bowser, incluso diría yo. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque, bueno, un amigo que tengáis relación con él. Este es el amigo de Yoshi de Lana Rosa. Fijaos en el tamaño. Sabéis que este amigo es grandecillo, ¿no? Es un peluchín. Pues fijaos en el tamaño de King K. Rool. Además, es que es un amigo, pues que es relativamente horondo, ¿no? Es bastante voluminoso. La palabra que quiero utilizar es bastante voluminoso. Está muy, muy bien trabajado, de verdad. Fijaos en la pintura de las uñas. O sea, esto solíamos verlo cuando algún enemigo tenía garras. Eso, la pintura a veces, cuando te acercabas un poco, veías que se fundía un poquito. Tenía la pintura no la más precisa posible, no la mejor de todas. Y, sin embargo, pues fijaos, ¿no? Todos los detalles. La gema que lleva ahí en la capa, la textura de la capa, la textura de toda la piel, que es escamada, como ya sabéis. La pintura de la placa que lleva en el barrigazo. Los dientes en sí, que ahora, como podéis ver, pues está súper bien trabajado. Toda la pintura. El ojo pipo que me tiene, con todas las venas, la corona. Todo está súper bien pintado. Todo está súper bien trabajado, de verdad. Si tengo que buscarle un pero, pues quizá esta división entre los brazos y el cuerpo, que tiene en ambos lados, ¿vale? Como podéis ver, en ambos brazos. Pero también es cierto que no es una cosa que llame demasiado la atención. Bueno, la capa, como podéis ver, la pintura súper bien. Esto no es sólo pintura, sino que está en relieve, cosa que se agradece muchísimo. Con sus roturas y su cutrez, así como es King K. Rool. Y, bueno, pues absolutamente todo súper bien hecho. Súper, súper bien trabajado. Muy contento, de verdad, con estos nuevos amigos de la saga de la línea de Smash Bros. King K. Rool, de verdad. A mí me parece el mejor, pero porque tener una figura de King K. Rool, pues es algo que yo creo que muchos hemos querido siempre, ¿no? Y, bueno, pues aquí tenemos a los tres junticos. Que, la verdad, muy bien trabajados todos. Los tres son muy buenos amigos. Hay que decirlo, de verdad. Desde, bueno, los amigos de Smash Bros. Ya los últimos de Smash Bros. 4 ya estaban bastante bien. Los amigos de Bayonetta, de Cloud, de Ryu, ya estaban bastante bien trabajados. Pues el de Roy eran muy buenos amigos, sobre todo en comparación con los primeros de Mark, de Link y tal. Pero ya con la línea de Super Smash Bros. Ultimate, cuando llegó Ridley, cuando llegó la Inkling Chica y Wolf, eran amigos con mucho nivel de detalle y, bueno, pues esto ha seguido esa línea. Y, bueno, pues espero ver los próximos amigos que tienen que llegar. De Snake, de Young Link, de Pichu, de Daisy, de Dark Samus, que quiero ver eso, por favor. Quiero llegar a ver eso. Pues, bueno, pues la verdad es que muy contento con ellos. De verdad os lo digo. Muy, muy contento con todos ellos. Muy buen trabajo por parte de Nintendo. Grandes amigos, sí señor. En fin, gente. Gracias por ver el vídeo, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Que hayáis podido verlos todos bien en detalle. Porque la verdad es que son bastante alucinantes. Son muy buenos amigos, muy buenas figuras, la verdad. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, gente? Un abracito y hasta la vista. Chao.